A nuestra socia ejecutiva de Oriflam de Guatemala, démosle un fuerte aplauso a Anabelma Forales. Felicidades Anabelma, realmente un sueño hecho realidad. Miento a Anabelma, felicidades, quisiera yo llamar aquí al escenario a tus distinguidos. Gracias a Anabelma por llevar esa gran oportunidad a la que yo le llamo bendición. Muchas gracias por su amor, pero sobre todo por cumplir el lema de Oriflam, que es poder ser una inspiración, no solo en el trabajo, sino en amor, pasión. Fue una bendición, desde el principio usted me inspiró verdaderamente. Cuando yo estaba cero, usted fue la única que nos dio respaldo. Anabelma Morales es mi inspiración y por eso Oriflam de Guatemala la premia hoy. Y a enseñarnos a trabajar con pasión, a enamorarnos de la marca. La verdad Oriflam es una de las mejores empresas. Ella creyó en sus sueños y en nuestros sueños. Yo quiero felicitarla y su éxito es nuestro éxito. Gracias por ser esa gran mujer, ese ejemplo de líder. Quiero felicitarla por ser una hermana, por ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Le tengo un pequeño regalo. Aquí hay tres palabras. Amor, fe y esperanza. Esas son las que te han caracterizado y sabemos de que vamos por más. Definitivamente agradecida con Dios, con el equipo de Oriflam de Guatemala. Yo creo que sin ellos esto no fuera posible. Somos una gran familia. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.